Yo sé que te acordarás, realmente estoy seguro Eras otro amanecer, otros besos, otra piel Pero nunca el amor puro, todo, todo te entregué De mi vida, mis adentros Con el alma que adoré, con tu amor no me equivoqué Tú no tienes sentimiento Te olvidaré, te olvidaré Por esta luz que no te viento Vas a sufrir, vas a llorar, para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás de aquellos besos que nos dimos Y volverás a este lugar donde tú y yo nos conocimos Y ya no llores Alex Aunque no te mantengas Todo, todo te entregué De mi vida, mis adentros Eres mala, yo lo sé Cuando amor me equivoqué Tú no tienes sentimiento Te olvidaré, te olvidaré Por esta luz que no te miento Vas a sufrir, vas a llorar, para que sientas lo que siento Te acordarás, te acordarás de aquellos besos que nos dimos Y volverás a ese lugar donde tú y yo nos conocimos Yo sé que te acordarás 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 Yo sé que te acordarás